Abrimos el plano y ya le damos la bienvenida al señor Francisco de los Santos. Buenas noches Marilina, pero súper bien, súper bien. Qué suerte, qué alegría. ¿Estamos bien ahí chicos? Ah, ya estamos, ya estamos, no te podía ver. Perfecto, súper bien. Estuviste trabajando un montón. Estuvimos trabajando un montón, el día martes fue la elección del Mr. Team Turismo y Cultura Argentino para Mr. Universo, que es el evento que se hace el próximo 21 de octubre en Paraguay. Y traemos a los ganadores, sí, traemos al Mr. que nos va a representar y al Mr. Team y al segundo finalista, ¿sí? Así que los invitamos, vamos a invitarlos a Marcos Salazar, que es el Mr. Team saliente y por ende se convierte en el Mr. Argentina. Ah, directo. Exacto, él los va a representar en la categoría adultos, ¿sí? Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, felicitaciones. Gracias. Qué bueno, ¿no? No sé por volver a tener una canta de la cama nuevamente. No, por fortuna muy bien la corona, la banda. ¿Estás contento? Sí, súper contento. Representar a Argentina es lo que más me gusta y creo que lo voy a hacer muy bien, ¿no? ¿Qué haces para seguir ganando? ¿Qué vas a hacer en Paraguay para embelezar y traer acá otro título? Team yo no soy porque tengo 22 años, entonces ahora voy a competir contra otros países y creo que Mr. sí es un poco más complicado porque lo que te contaba la primera vez es un poco más el cuerpo, la altura, pero dije me animo porque no tengo que hacer desfile en Zunga y es lo que más, no, 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 solamente tengo que hacer, no me gusta, me gusta más hacer lo que es modo urbano, alta costura y bueno, el traje típico que yo lo estoy preparando para representar a la Argentina. ¿Y vos, Frank, estuviste en lo que fue el jurado? Mirá, fue un trabajo arduo porque fueron 17 representantes de todo el país, de diferentes lugares y realmente fue un trabajo arduo y tuvimos, bueno, éramos 10 jurados, nada, fue maravilloso, tuvimos, bueno, entre los jurados a Hernán Drago, que es uno de los modelos más reconocidos masculinos de la Argentina y bueno, vamos a invitar al Mr. Team que pase. Un segundito, vamos a dejar al Mr. Team que se quede con esas ganas porque lo queremos ver desfilar a quien va a representar en Argentina, ¿no? Porque lo vimos hablar hasta acá, pero a ver cómo va a llevar, ahí viene, ahí sí viene, él es Marco Salazar, dalo todo, digo, adelante. Él está entonces representando al Mr. Argentina, ya no es Team, va a estar compitiendo con otros países, esto va a ser el próximo octubre y ahí va a estar también Francisco de Los Santos, poniéndole su toque, su moda. Vale resaltar que los trajes de alta costura masculina son de César Ramos, ¿sí? Que nos vistió a los 17 integrantes, incluido a parte del jurado. Vamos a invitar a nuestro Mr. Team. Adelante, él es Gustavo Salazar, arriba Gustavo. Se viene, a ver cómo desfila, él sí es el Team, ¿eh? ¿Cuántos años tienes, Gustavo? ¿Cuántos años tienes, Gustavo? Ahora pasamos el micrófono, ahí va. Muy bien. Ahí, 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 al filo, en el filo de la elección. Al límite. Al límite de la elección, exacto. Y, ¿qué te iba a decir? Solo fue un pasito, pero, vamos a caminar, es como que quiero ser jurado. Ahí viene. ¿Y por qué él quedó Team? Porque fue seleccionado en esta última, Fran. Exacto, fue toda una preselección previa a cada uno en su lugar, ¿sí? Vale destacar que él es de Vicente López. ¡Bien! Así que nada, tenemos a Vicente López de aquí en Zona Norte. ¡Bravo! Buenísimo. Así que, cada uno quedó seleccionado en su lugar, ¿sí? Fue el seleccionado aquí en Zona Norte y, bueno, fue a representar en este evento. Y después tenemos, bueno, a Juanma, que es el segundo finalista. Adelante, adelante, Juanma. Juanma es de Neuquén. Ajá, a verlo. Ahí está Juanma, bienvenido. Él está desfilando, en este caso, de Neuquén, ¿me decías? Exacto, él es de Neuquén. Vino con toda su familia, toda una hinchada terrible. Maravilloso, realmente. El acompañamiento de la familia, ¿no? En este evento, un evento tan importante. Un evento en lo cual no se calificó solamente belleza externa, sino el trabajo solidario que cada uno hizo en su provincia. Los chicos juntaron juguetes, ¿sí? Y los donaron a la Fundación María Cecilia, que fue el Día del Niño. La Fundación María Cecilia es la fundación del Hospital Niños de San Isidro, que ayuda al niño oncológico. Y realmente, bueno, los chicos, cada uno de su provincia trajo juguetes para donar el Día del Niño a la Fundación. Así que, bueno, realmente, bueno, se calificó el trabajo solidario, el conocimiento de turismo, ¿sí? Cada uno tuvo que vender el lugar donde vive. Eso está buenísimo. Yo quisiera saber si Juanma se acercó a entregar los juguetes también. Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, desde Neuquén acá. Porteño, ¿cómo te sentís? Bien, Mara, excelente. La verdad que amo esta ciudad, me encanta. Y todo el apoyo que te trajiste, ¿lo movilizaste vos desde Neuquén? ¿Te siguieron tus fans? Sí, sí, sí. Yo allá estoy en una agencia y todos mis compañeros me ayudaron a compartir la foto, me ayudaron a moverme. Marquitos también me ayudó con el tema de Buenos Aires, porque yo soy de Neuquén, ¿viste? No conozco mucho Buenos Aires. ¿Qué edad tenés? Veinte. Y a vos, esto del míster quedando acá, ¿te posiciona y te da expectativas para continuar a también posicionarte como un míster argentino en un futuro? ¿Es lo que te apasiona? Sí, me encantaría. Yo también estoy haciendo vacía, así que es como que llevo las dos cosas, ¿viste? De la mano y me encanta. Mirá que lindo, ¿no? Que versatilidad. Totalmente. Estamos viendo entonces míster, míster team y segundo finalista. Exacto, exacto. ¿Los tres van a Paraguay? No, va el míster y el primer míster team. Además tenemos al primer finalista que es de Yajarí, que ya le tuvo que volver. La mayoría de los chicos, imagínate, terminó el evento y volaron cada uno a su provincia y a cumplir con su responsabilidad de facultad, de secundario y bueno, todo el tema. Así que bueno, estamos con Gustavo. Contanos un poco, Gustavo, ¿qué sentiste en el momento que escuchaste tu nombre y que nos vas a representar ahora en Paraguay a todos los argentinos? Bueno, la verdad fue algo inexplicable. Y no, no lo podía creer y bueno, fue una felicidad inmensa. Y encima que Marcos me dé la corona también. Eso fue algo muy lindo. ¿Pudimos hacer la misma secuencia como fue el tema de la corona? ¿Podemos hacer una representación así como es? Porque yo nunca estuve en una... ¿Esa es? Y te vamos a entregar la corona. ¿En el momento? ¿Y van a la banda? Claro. Ah, es lo que tienen puesto. Exacto, exacto, exacto. Y bueno, vale destacar también que la conducción del evento estuvo a cargo de Gisela Barreto. ¡Qué linda! Una diosa. ¡Mina! Y el cierre del evento fue un mini recital de Pablo Ruiz. Ajá. Lo vamos a traer pronto al programa. Exacto. ¿Qué canta? O mamá, él me ha besado. Obviamente, porque también estaba... Y ahora está presentando su disco nuevo, Corazón. Exacto. Ahí tenés, Marquitos, el micrófono. ¿Cómo? Pablito, ahora le vamos a invitar al programa, obviamente, de la mano de Fran y está presentando su disco nuevo que se llama Corazón. Pero obviamente todo el mundo le pidió el clásico. O mamá. O mamá, todo el mundo. Yo quiero saber ahora para ahora, para tener una idea, en Paraguay, ¿qué es lo que tienen que hacer de diferente para ustedes destacar? Para que los dejan a ustedes. Es como que yo me imagino un continente lleno de chicos, hay un par de jurados y que tienen que ver cuál es la persona que queda. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer para diferenciar? Yo cuando fui a representar a la Argentina a Perú, lo que más se tiene en lo que es afuera se tiene en cuenta, obviamente, el compañerismo, la solidaridad, el llegar puntual, todo, todo, digamos eso, más que nada. Y después, también el tema de los trajes típicos, la entrevista con el jurado. Y bueno, más que nada, todo, todo eso. Todo, es un conjunto. Felicitaciones a los chicos. Le damos este aplauso, ¿qué les parece? Un aplauso. Bravo, Vicente López. Mucha bien, Marcos. Bravo, Juanma. Aquí tenemos a los místers. Y también muchísimas gracias, Fran de los Santos, por preparar con todos. Y la semana que viene estamos con el cambio de look. ¿Sí? Nuestra vecina viene con todo su cambio realizado. Muchísimas gracias, chicos, por haber venido. Gracias, Fran de los Santos, como siempre. No, por favor, un placer.